Hay mucha afluencia de compañeros que están votando y eso va a reconfortar y todo proyecto político, de los dos proyectos políticos que estamos pugnando por la conducción de un de central seguramente va a tener un amplio respaldo. Así que en ese sentido esperando los resultados, confiando en el trabajo que hemos hecho en estos tres años, resistiendo el modelo y esperamos que los compañeros definan su voto y nos sometemos a la democracia interna sindical que lo que definan los compañeros en la UNTER, bueno, en ese sentido vamos a seguir trabajando. Toda elección de la UNTER, yo siempre digo que le da fortaleza al sindicato y a cada uno de los compañeros y compañeras. Nosotros calculamos que hasta las 23 más o menos no va a haber un resultado provisorio en el sentido de que como hay urnas volantes, se hace lo que se llama un entrecruzamiento de padrones para evitar justamente el doble voto y esa tarea lleva bastante tiempo y además hay seccionales como Surmedio, Bariloche, Cipolletti y Sierra Grande que tienen elección provincial y elección local, con lo cual ahí se va a tardar un poquito más. Así que bueno, el escrutinio estará finalizando a esa hora, 23, 23.30 y tendremos una aproximación del resultado. Pero bueno, con la tranquilidad de haber trabajado para garantizar esta elección y que realmente se está llevando como corresponde. Bueno, y en este marco, ¿qué balance se puede hacer de la lista celeste y blanca hasta ahora del trabajo realizado? Sí, nosotros tenemos la tranquilidad de haber estado 3 años trabajando de una manera para nosotros muy importante, con avances significativos, así que tenemos la tranquilidad de haber hecho una gestión con responsabilidad, con trabajo, con esfuerzo, bueno y esperando en definitiva cuál es la evaluación que hace el conjunto de compañeros y compañeras.